Y esta mañana un grupo de concejales de Viña del Mar presentaron una solicitud de destitución en contra de la alcaldesa Virginia Reynato por abandono de sus deberes y faltas graves a la prioridad administrativa. Sí, tenemos más detalles con María José Quintana. María José, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, todo se centró esta mañana en el sector del Tribunal Electoral Regional, hasta donde llegaron vecinos para protestar en apoyo a un grupo de concejales de oposición que llegaron hasta este lugar para presentar una solicitud que busca justamente destituir a la actual alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reynato, por total abandono de deberes y falta a la prioridad administrativa. Eso es lo que se está solicitando y se adjuntaron más de seis carpetas, grandes archivadores, con lo que afirman son informes contundentes que buscan entregar todos los antecedentes al tribunal para que esta medida pueda ser tomada, creen ellos, entre unos seis a ocho meses más. Recordemos que hace un tiempo atrás se entregó el informe solicitado a la Contraloría, donde se señalan las irregularidades que habría tenido el municipio de Viña del Mar, también todo el tema de las horas extras a las que se había incurrido, y por supuesto todo el análisis del déficit que la alcaldesa afirmó en sus últimas declaraciones ha disminuido a cerca de los 7 mil millones de pesos. Para ellos, para los alcaldes de oposición, quienes están unidos, afirman, pese a algunos regemores que ha habido entre uno y otro, están todos unidos en la lucha para poder conseguir la destitución de la alcaldesa, aseguran que los antecedentes esta vez sí son contundentes, no, así ocurrió el año 2008, donde también se había entregado esta solicitud. Pudimos hablar con ellos una vez que entregaron los antecedentes al tribunal electoral, están confiados en que las instituciones afirman hagan su trabajo para poder tener una resolución positiva a sus demandas, ellos señalan han sido engañados en las últimas cuentas públicas de la alcaldesa del año 2015 y 2016, y en todos los antecedentes que se les fueron entregando en los últimos consejos. Opinión distinta tiene la primera autoridad que pasaremos luego a revisar. Escuchemos primero la declaración de quienes hoy presentaron esta solicitud al tribunal electoral. Hemos presentado la solicitud de destitución de la alcaldesa Virginia Reginato por notable abandono de deberes y por faltas graves a la probidad. Esta acción no se funda en un hecho puntual, sino que se funda principalmente en cuatro cosas. Engañados, pues, eso es lo que hemos dicho en todo momento. Acá la información que nosotros no teníamos idea que había facturas no ingresadas y fondeadas en caja. O sea, es imposible además que nosotros lo supiéramos. Quiero dejar bien en claro un tema. Nosotros tuvimos que recurrir al tribunal de elección, al TER, porque fue lo último que nos dejó el municipio. Es decir, no pudimos hacer más cosas como aconsejar en lo nuestro fiscalizar. Y tuvimos que llegar al TER como una última causa. Y le voy a decir a la alcaldesa que yo no creo lo que ella está diciendo. Muy por el contrario, dudo de sus palabras. Porque ella dijo una cosa que en realidad la propia Contraloría demostró que no era verdad. Los concejales afirman que tienen pocas herramientas más allá de la fiscalización para poder evitar este tipo de conductas dentro de un municipio. Esperan que la ley pueda cambiar a futuro y que, por supuesto, el tribunal electoral acoja la solicitud que ellos presentaron. Por otra parte, la alcaldesa de Viña del Mar esta mañana en una de sus actividades afirmó que estaba esperando esta solicitud hace más de un mes que venía escuchando que se iba a realizar, que está tranquila, que tiene un equipo de abogados que ya está trabajando en presentar todos los antecedentes para que, obviamente, no se tome esta decisión que también afirmó han tratado de sacarle en reiteradas oportunidades, pero no han tenido resultados. Su equipo está confiado en que esto vuelva a repetirse. Afirman que este déficit ya está en camino de solución y que los concejales no han sido engañados, que ellos habrían recibido toda la información en cada uno de los consejos. Son opiniones divididas, contrapuestas, y esto fue lo que la alcaldesa nos dijo esta mañana. Escuchemos. Esto es una movida política, más bien politiquera, y de verdad, como no me pueden sacar por la zurna, quieren hacerlo en esta forma. No lo van a conseguir, yo estoy muy tranquila, yo ordené la casa, ordené los recursos, la municipalidad está funcionando como corresponde, y yo los invitaría a que se sumen ahora a trabajar por las obras que hacen falta en la ciudad. Afirmó luego de esta declaración la primera autoridad de la comuna que no se va a referir más públicamente a estos hechos porque no quiere darle publicidad finalmente a los concejales de la oposición. Así lo declaró, y tampoco a quien está oficiando esta solicitud, quien es el abogado y ex candidato también a la alcaldía por Viña del Mar. Muy bien, pues María José, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes.